Por primera vez en la historia reciente de El Salvador, un presidente busca la reelección consecutiva a pesar de que la Constitución lo prohíbe. La candidatura presidencial, ilegal, ilegítima, inconstitucional, contamina absolutamente todo el proceso electoral. Pero esto no ha detenido al presidente Nayib Bukele, quien según las encuestas es el favorito en la intención de voto. Las personas apoyan mucho al presidente actual y apoyan mucho los actos que ha tenido con la población. En total son seis los candidatos en contienda por la presidencia. Analistas señalan que hay grandes retos para el ganador. Los problemas en El Salvador siguen siendo prácticamente los mismos, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, economía, salud y educación. Este domingo también se elegirá a los miembros del Congreso, mismo que se reducirá de 84 a 60 miembros. Si el partido Nuevas Ideas logra mayoría en la Asamblea, algunos analistas advierten las implicaciones. Que se mantenga la nula separación de poderes, que el presidente mantenga el control sobre los nombramientos de los funcionarios, que puedan aprobar cualquier tipo de ley, cualquier tipo de medida, sin que haya una forma de contrapesar y de balancear esa decisión. Los salvadoreños, residentes en el exterior, ya han comenzado a votar de forma electrónica. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho que ya todo está listo para que la diáspora pueda votar también de forma presencial este 4 de febrero. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. ¡Gracias!